Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde el Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, programa 119 de Finanzas para Todos, hoy les traemos un tema que es el más escuchado y el más peleado y el más criticado de todos los temas que nosotros hemos hecho. Y como estamos en el mes de Pregúntele a un Experto, vamos a contarles ahora cuál es. Sí, ¿sabe qué? No sé si es el más peleado, es el que más controversia genera. Porque cada quien tiene una opinión y al final nosotros lo que podemos dar son consejos. Ustedes saben que Fisherman tiene solo un objetivo para todas las personas y ese es llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean. Nuestro único requisito es que usted tenga la voluntad de aprender y que quiera tener una mejor relación con sus propios recursos. Y saben lo maravilloso de esto, es que el fruto de las buenas decisiones al final las van a cosechar ustedes. Y queremos decir que hemos amanecido ahora en la República de la Libertad Financiera con 516.815 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera inscritos en este camino. Cuarenta y tres mil nueve más que el mes pasado y las reproducciones están volando. Tenemos treinta millones ochocientos veintinueve mil doscientos cuarenta y dos. Dos puntos siete millones más que el mes pasado. Estamos contentos de que cada vez más gente se quiera educar y quiera aprender cuál es la manera correcta de poder manejar sus finanzas para tener libertad financiera. ¿De qué vamos a hablar ahora? De lo mismo. Yo quería, sí, de lo mismo, pero yo quería hacer un comentario antes que empecemos con el programa y es que ayer usted estaba también en esa reunión, nos comentaron cómo a su cómo está subiendo el tema de cobros y cómo está subiendo el problema de las tarjetas de crédito, del mal uso de ellas y cuántas personas están cayendo en mora y la poca recuperación que están teniendo los bancos. Y eso lo que refleja es que pues obviamente la inflación está pasando la factura. Hay una situación allá afuera que tiene a muchas familias sufriendo y les quiero recordar que nosotros tenemos diferentes opciones para las personas que tienen este tipo de problemas, empezando desde cursos de e-learning que tienen un costo de 9.99 y les quiero recordar que hay uno que se llama elimina tus deudas, que es para las personas que tienen problemas financieros, que quieren buscar algún tipo de asesoría, que quieren establecer sus prioridades, recuérdese casa, comida, medicinas, transporte y educación, antes que cualquier otra cosa, si usted quiere seguir funcionando. Así que recuérdese que están disponibles para usted. Puede entrar a nuestra página web, es fishermanwm.com. Sí, yo les quiero decir de que esta enfermedad no se cura sola. Este tema de estar emproblemado y yo les voy a decir una cosa, todas aquellas personas que están diciendo que o que creen que la tarjeta de crédito los va a salvar del problema, yo les tengo otra información. Yo creo que los va a terminar de hundir. Es como quererse atravesar un lago con 40 libras de peso en la espalda. O sea, los va a terminar ahogando. Aunque parece que al principio les va a ayudar, al final les va a terminar haciendo un problema y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Pero es que sabe que es una actitud de lo resuelva ahorita con esto y después vamos a ver qué hacemos. Sí, pero fíjense bien, uno de los datos que nos dijeron ayer es que los límites de las tarjetas han subido, o sea, están, los están utilizando hasta el tope, ¿verdad? Entonces esto es un tema que de verdad está complejado. Ahora sí, con esto comenzamos. Bienvenidos a Finanzas para Todos. El día de hoy hablaremos sobre cómo comprar tu casa y de todos los aspectos esenciales para hacer realidad el sueño de adquirirla. Te diremos cómo conocer las diferentes opciones de financiamiento y te brindaremos una guía completa para tomar decisiones informadas en el proceso de compra. No importa si eres un comprador primerizo o si ya has adquirido una propiedad anteriormente, porque en este programa te daremos conocimientos valiosos para tomar decisiones financieras inteligentes y lograr hacer realidad el sueño de tener tu propio hogar. Y para explicarlo de la mejor forma, tenemos a dos expertos en finanzas personales de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón. Y estamos el día de hoy hablando de este tema que tal como yo les dijo es súper controversial, la gente cada vez que lo tocamos, algunos se enojan, otros se alegran, pero sobre todo lo que queremos es que la gente entienda cuál es la manera correcta de poder comprarse una casa. Y creo que vamos a empezar con las premisas estas que nosotros hemos escuchado ahorita un montón de veces, ¿verdad? Que es que dicen, y esto lo he oído yo bastante veces, he oído a la gente decir, es que no entiendo cómo es posible que mis papás compraron casa o la casa que compraron de mis papás ahora vale tanto y yo es imposible que compre una. O sea, hay un montón de gente allá afuera que siente que los precios de las casas son inalcanzables, que no se puede comprar una casa, que no saben por dónde empezar y que no entienden. Y yo les quiero decir que sí, es una cacería de un animal grande. Ya no es vamos a comprar un carro, vamos a comprar una moto, vamos a comprar una bicicleta, compremos una computadora o un reloj o ahorremos para irnos de viaje. Es posiblemente la inversión más grande que vas a hacer en tu vida. Sí, es para la mayoría de las personas la inversión más representativa en su vida es la compra de su casa. Entonces, partiendo de ese dato, te va a costar. O sea, vas a luchar con el animal más grande que te vas a enfrentar posiblemente en tu vida. Entonces, yo lo que quiero decir es que al igual que a tus papás en ese tiempo, tomar esa decisión de adquirir un bien inmueble, de comprarse una casa y de financiarla, les costó sacrificio, disciplina y determinación. Y el nivel de compromiso que tenía que hablar en ese tiempo es el mismo que tiene que haber ahorita para que vos puedas comprar una casa. Entonces, lo que te quiero decir y lo primero que tenemos que quitar del camino es que si tú pensás que es imposible comprar una casa ahorita, apagar la radio, salite de las redes sociales y ya no oigas este programa, porque contra esa mentalidad nosotros no podemos hacer nada. No, no podemos hacer nada. O sea, si tú ya crees que es imposible comprarse una casa, tenés razón. Tenés razón. Sí, aquí le estamos hablando a los leones, a la gente que dice yo voy a romper el molde, yo sí me voy a comprar mi casa, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo lo vamos a hacer. Podemos hablar un poco del mito de alquilar es mejor que comprar y cuando realmente esto aplica y cuando no, porque creo que ese es el otro tema que siempre nos bombardean con diferentes comentarios y la verdad es que no hay ninguno, o sea, correcto, porque depende la situación de cada persona. A mí me gustaría poner el ejemplo, le voy a decir una de las cosas que nosotros hemos aclarado siempre. Alquilar es más barato en el corto plazo, pero es más caro en el largo plazo y comprar es más caro en el corto plazo, pero es más barato en el largo plazo. Nosotros hemos dicho también que lo que ahora en bienes raíces es caro, mañana es barato, por eso da la sensación de, uy, compraron esta casa hace 10 años, 60 mil y ahora vale 150 mil, qué barbaridad. Eso es lo que pasa en el tema de bienes raíces. Ahora, hay una situación en las casas de beneficio social que difiere un poquito de este consejo porque son casas en donde las personas tienen acceso a ellas a través del fondo social para la vivienda por 17 mil o 20 mil dólares y de repente no tienen acceso a un crédito y se las están alquilando en 150 o en 200 dólares, en donde realmente aplica que es mejor comprar que alquilar. Pero por eso decía que no hay como una postura definitiva, depende la situación que está viviendo cada quien y depende el inmueble que está aspirando comprar. Sí, y yo tal vez quiero empezar poniendo un ejemplo. Mi amigo que fumaba se sienta con otro amigo que no fumaba y le dice cuántas cajetillas te fumas al mes, al día y le dice ah, como una y media o dos, le dice. Y entonces le dice, ¿sabes que si vos hubieras ahorrado todo el dinero de las cajetillas de cigarro, ahorita pudieras tener un Ferrari? Y entonces mi amigo le dice, ¿y dónde está tu Ferrari? ¿Verdad? O sea. Yo también me lo gasté en tonteras. Sí, entonces lo que quiero decir es que si tú te pones y tomas el consejo de alquilar una casa y no tenés la capacidad de ahorrar, igual no vas a tener casa nunca. ¿Verdad? Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando, y yo lo voy a decir, la barrera de entrada que nosotros creemos que debes de cumplir o el requisito número uno para poder comprar una casa, es tener la capacidad de ahorrar todos los meses, aparte de tu ahorro de emergencia, aparte de tu provisión de gastos que no son mensuales, y aparte del dinero que necesitas para tu retiro, tenés que tener la capacidad de juntar dinero. Sí. ¿Verdad? Entonces, si tú no tenés el 30% del valor de la casa, es que tu objetivo es generar más dinero y ahorrar. Eso es en lo que tenés que volver experto, porque si no tenés por lo menos el 30%, y ojo, yo, algunas veces Marilu me regaña porque yo digo que el 50% es mejor, porque hay que tener más paciencia. Claro que es mejor, lo que pasa es que... Sí, hay más paciencia, más lejos, más largo, más esfuerzo, más eso, ¿verdad? Pero... Y no, y puede enganchar un buen precio un par de años antes desde el 30%. Claro, entonces, voy a decir que tú teniendo el 30% del valor de la casa, ya te pone en una posición de poder hacer un buen negocio. El requisito número dos es no más de 15 años, no más de 15 años, y obviamente entre menor es el valor de la casa, más te castiga el plazo, porque les voy a decir, si ustedes sacan una casa de 15 mil dólares, que han dado el 30% de... Voy a decir que si fuera una casa de 15 mil dólares y has dado el 30%, has dado 4 mil 500 dólares de prima, es una casa de 20 mil dólares más o menos. Estás financiando 15 mil, a 15 años la cuota te queda a 152 dólares, pero si la financiás a 30 años te queda 120 dólares, son 30 dólares de diferencia, y vas a pasar 15 años pagando. Entonces, ese impacto es importantísimo que tú lo entendas. Ahora, si tu 30% no te compra el 30% de la casa que tú querés, tenés que ir a agarrar otra casa. O sea, estás... O sea, lo que quiero decir es que tenés que estar claro de qué tamaño es la inversión que tú tenés capacidad de ir a hacer. Y para eso hay varias variables, pero quizás ordenando un poco las ideas, quitémonos de la cabeza el mito de alquilar es botar el dinero y comprar siempre, siempre es una buena decisión. Esto no es cierto, depende de la situación que cada quien esté viviendo. Alquilar puede ser una solución fenomenal para alguien que todavía no tiene estabilidad financiera, para alguien que todavía no ha obtenido ni siquiera un fondo de emergencia, o para alguien que no ha podido ahorrar ni un peso para la prima de su casa. Y comprar puede ser una terrible decisión para alguien que no puede hacerle frente a ese compromiso y a esa cuota, para alguien que no tiene la posibilidad de acondicionar su casa, para alguien que no tiene todavía estabilidad financiera. Entonces, depende de mi situación, así yo puedo dar el paso a comprar. ¿Qué es lo que necesito para dar ese paso a comprar? Ingresos estables, haber generado un fondo de emergencia que no es dinero de la prima de la casa, es dinero para cualquier evento que me pueda pasar, no tenga que recurrir a la tarjeta de crédito para hacerle frente, sino que yo tengo mis propios fondos para poder hacer frente. Nosotros siempre decimos de tres a seis veces del gasto mensual de una persona, es lo que debería tener en un fondo de emergencia, y después haberse comprobado la capacidad de comprar una casa ahorrando el dinero de una prima. O sea, yo digo, voy a comprar un apartamento de 100 mil dólares, tengo que poder ahorrar 30 mil dólares, porque si no, ¿cómo estoy pensando que voy a pagar 100 mil dólares si no tengo ni siquiera la capacidad de en cinco años o en cuatro años ahorrar algo de dinero para dar un enganche? Y le voy a decir una cosa, si usted lleva el historial de su cuenta al banco que está pidiendo y demuestra que ha tenido la capacidad de poner 500, 600 o 700 dólares todos los meses durante cinco años, voy a decir, para juntar esos 30 mil dólares, yo le aseguro que tiene más posibilidades que le presten el dinero, porque ha demostrado una cultura de ahorro y de pago. Sí. ¿Verdad? Ahora, yo he visto personas que ni siquiera han puesto esa cantidad en porcentaje de prima y que han dado el paso a comprar una casa, pero han hecho un buen análisis de cuánto es lo que están ingresando en su hogar y hacen y logran hacerle frente a esa obligación, aún con los peores de los escenarios, que es estoy cambiando de trabajo, o sea, se me han disminuido mis ingresos. Al final, lo que quiero que se lleven de esto es que comprar un activo, una buena propiedad, es una buena decisión, pero se puede convertir en una pesadilla para el que no está preparado. Y cuando no está preparado, va a dejar ahí hasta los zapatos, porque cuando uno se equivoca en un negocio de bienes raíces, va a pegar un retroceso grandísimo. Va a salir raspado hasta de la barbilla donde va a caer de trompa. Vaya, pero yo quiero decir, va, entonces lo que tú tienes que aprender en esto es que tomar una casa es como ir a las olimpiadas. Es que si tú no has entrenado, si tú no tienes técnicas, si tú no tienes fuerza, si tú no tienes una preparación física, vas a ir a hacer el ridículo en el evento. Entonces, eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Lo que tú tienes que hacer es que si tú, y miren, nosotros tenemos algo que se llama planificación de objetivos, es un producto aquí en Fisherman, que te ayudamos a hacer el plan de trabajo, la alimentación, los ejercicios, los hábitos, todo lo que tienes que hacer para que ese objetivo sea, si lo puedas cumplir de una manera buena. Entonces, imagínate que si vos venís y vos te metes a la parte esta de querer comprar una casa y no has entrenado, es que es imposible que te va a ir bien. Yo te voy a decir las cosas que no debes de hacer. Número uno, no podés prestar, o estos son señales que te vas a ir a romper todos los días y no los de leche, sino que los buenos, los vas a ir a romper todos. Número uno, no podés agarrar un préstamo personal para ir a pagar la prima de una casa. Sí, eso es una burrada de proporciones épicas. O sea, póngale la cola al burro en la piñata y a vos te la van a ir a poner porque el burro sos vos. O sea, eso es un no. Número dos, dar sólo el 10% de prima del enganche, no vas a hacer un buen negocio. Posiblemente existe una posibilidad de que te compres una casa pero te la vas a comprar a un precio malo y caro. Número tres, financiar el 90% del valor de la casa. Malísima seña. Que en realidad van unidos, vea. Sí, y por último, 30 años de plazo nefasto. Sí, ahora las personas que ya sacaron su hipoteca 30 años siempre tienen una solución. Lo pueden acelerar. Yo puedo acelerar mi pago de la casa prepagando este crédito. O sea, yo ando 20 dólares que no sé a dónde ponerlos y voy pasando enfrente del banco y me meto al autobanco y se lo prepago al crédito. Inmediatamente compré dos ladrillos más de mi casa. Cada vez que nosotros prepagamos un crédito hipotecario, estamos construyendo nuestro patrimonio, nos estamos haciendo una disminución en tiempo de nuestro crédito hipotecario y nos estamos ahorrando miles de dólares en intereses. Sí, 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 de verdad que sí. Por eso es que lo voy a decir, la otra cosa importante que Marilu dijo es el tema del fondo de emergencia. Yo en el fondo de emergencia debo tener de dos a seis veces de todos mis gastos necesarios en el mes. O sea, no solo la cuota, sino que la luz, el agua, el teléfono, la cuota, el internet, el súper, el colegio de los niños, la gasolina, el carro. O sea, si yo necesito para vivir dignamente mil dólares al mes, yo debería tener seis mil dólares. ¿Por qué es esto? Porque si tú compras una casa, normalmente en El Salvador, si has perdido el empleo, van a pasar seis meses para que vos encontres uno de regreso. En promedio voy a decir, hay gente que se pone las pilas, hay gente que no tanto, pero el promedio son seis meses. Entonces yo quiero estar con la tranquilidad que puedo pagar seis cuotas, ¿verdad? De mi casa sin tener problemas. Voy a decir, si tenés una casa de doble ingreso, imagínate, porque va, este es lo que yo digo, 30% de prima a 15 años la cuota y tener la capacidad de pagar el doble de la cuota que te quede. Quiere decir que tú puedes pagar la cuota solito y que tu esposa puede pagar la cuota solito, porque entonces lo que vas a estar haciendo es que vas a estar pagando súper adelantado y vas a salir rápido. Y si uno de los dos llega a perder el trabajo, tiene la capacidad de sostenerla. Fíjense bien, esas son decisiones de personas conservadoras, que, o sea, tienen que pasar tantas cosas malas para que se les caiga, que posiblemente no van a suceder todas, ¿verdad? Ahora, le voy a decir algo que yo sí creo que es importante tocar y es, existe como una creencia o una falsa esperanza que algo va a pasar en el mercado inmobiliario y que inmediatamente vamos a poder conseguir una casa a un precio de ganga y, o sea, nos parece ridículo el precio de las casas ahorita y pensamos que estamos en una burbuja y de repente vamos a conseguir una casa al 50% de su valor y nosotros... Eso no te va a pasar a vos. Es que, eso le iba a decir, casi siempre hemos quitado este mito de la mesa porque al final la ecuación que prevalece acá es la oferta y la demanda. En realidad hay poca oferta de vivienda y por eso ustedes miran que cuando salen apartamentos de 125 mil dólares, 150 mil dólares, en cuestión de una semana o dos semanas se han reservado todos. Cuando salen proyectos de viviendas, yo estaba viendo unos proyectos que estaban en Santa Ana de vivienda 35 mil dólares, quedaba una en el proyecto completo y eso lo que dice es que hay una gran demanda y hay poca oferta para llenar esa necesidad e inmediatamente eso hace que el punto de precio suba. Entonces, estar esperanzado de que algo va a pasar y entonces yo voy a dar el paso, creo que lo único que están haciendo en ese momento es perder el tiempo. Creo que lo otro importante es que todos deberíamos de tener conciencia que a la edad de nuestro retiro vamos a querer tener un techo seguro y no vamos a tener la capacidad de estar pagando cuotas o no vamos a querer estar pagando cuotas. Entonces, yo tengo un periodo productivo en mi vida en donde debería de pensar de hacerme de un activo que me va a brindar esa condición para tener un retiro bueno, porque nosotros decíamos, si tú te quieres retirar y quieres hacerlo bien, tú necesitas tres condiciones. Ya no llevar deudas de consumo a tus 60, 65 años que te quieres retirar, tener una casa totalmente pagada y tener hijos económicamente independientes, no el niño de 35 años leyendo el periódico en tu casa y comiendo de tu refri. Estas son tres condiciones que nos tenemos que fijar y una condición de esta es la casa. El inquilino del hotel cinco estrellas que solo le saca cosas al refrigerador pero nunca le pone. Sí, pero es una condición indispensable, entonces, dar el paso a comprar cuando yo tengo estabilidad financiera es una buena decisión. Con esto no quiero decir dar el paso a comprar a lo tonto, dar el paso a comprar una buena propiedad, es que esta es la otra parte de la ecuación, es yo me preparo pero también salgo a buscar algo que haga sentido, porque acuérdense que uno de los objetivos de ingresar al negocio de bienes raíces es hacer eso, es verlo como un negocio, no verlo como una casa que estoy dispuesto a pagar cualquier precio, la voy a comprar carísima y el único que hizo dinero en eso es el desarrollador. O el banco. O el banco, sino que estoy buscando una propiedad que sé que va a gozar de plusvalía, que sé que me va a brindar las condiciones que mi familia necesita y entonces estoy comprándola a un precio bueno, entonces casi que me estoy garantizando en la ecuación que con esta compra voy a hacer dinero. No, y que no tengo las emociones metidas en medio de las decisiones. Yo ayer lo decía, lo lindo de tomar una planificación financiera personal con nosotros es que las decisiones las van a tomar los números que se acercan al objetivo que tú te has planteado. Aquí está caro preguntarnos en TikTok que el servicio que ustedes ofrecen tiene algún costo. No tuve respuesta, muchas gracias. Sí tiene costo porque te vamos a ayudar, te vamos a dedicar tiempo y te vamos a hacer una planificación y eso es lo que decía, tomar decisiones en base a los números y no en base a emociones, porque normalmente la compra de la casa se vuelve un tema tan emocional. Sabe que nunca se me va a olvidar este ejemplo, tuvimos un cliente que dijo que salieron un domingo y él estaba yendo bien en su trabajo en ese momento y se fueron por la zona de Lourdes, aunque ambos trabajaban aquí en San Salvador y entonces entraron a una colonia que tenía un parque y entonces dice que salió una vendedora, les dijo, o sea, ellos los niños jugaron en el parque, les dieron telado, pasaron felices, dieron el enganche de la casa y compraron la casa. Y en lo operativo del día a día, en cuestión de seis meses, se habían dado cuenta que esa casa no llenaba las necesidades que la familia necesitaba. Entonces, eran año y medio después de haber comprado la casa, haberla preparado para mudarse, pagar la mudanza, condicionarla, estar pagando las cuotas, haber pagado el crédito, el desembolso, el crédito, todo lo que conlleva comprar una casa, porque como dije, a corto plazo es bien caro, solo para darse cuenta, esta no es la propiedad que necesitamos para vivir, hay que vender esta casa y buscar algo que nos haga una vida un poquito más sencilla. Dice que pasaban dos horas, que no lograban llegar los niños a tiempo al trabajo, que nadie podía irlos a traer, que era desgastante para la familia, que se dieron cuenta que no les funcionaba, que la abuelita que llevaba al niño las clases extra ya no iba Lourdes a traerlo. Entonces, al final lo que quiero decir con esto es, ponga mucha atención de qué es lo que está comprando y si realmente le resuelve la necesidad que su familia tiene. Yo siempre le doy el consejo a las personas, vayan a verla en la mañana, en la tarde, en la noche, los domingos, el día de semana, maneje de su trabajo para ahí, maneje los fines de semana ahí, párese enfrente, hable con los vecinos, porque equivocarse en bienes raíces sale carísimo. Sí. Y nadie se va a preocupar por sus intereses como usted. Entonces, si una vendedora le dice, este lugar es maravilloso, no compre hasta que lo compruebe con sus propios ojos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y como dice Marilu, tiene que ser un buen negocio, es que y cuando digo un buen negocio, es que de repente yo puedo haber comprado, porque yo siempre digo que hay como tres maneras de comprar una casa. La número uno es, yo me voy a enfocar en generar una buena prima, en la prima más grande que pueda y financiar la diferencia al menor plazo posible y abonar todo lo extra, la cuota para salir rápido y hacer un buen negocio con esa casa. La número dos es, como la gente lo hace, si sos un poquito más biznero, que se llama la estrategia de dar brincos. Yo me compro una casita chiquita, posiblemente ni voy a vivir en ella, la voy a alquilar, le voy a estar metiendo dinero, la voy a ver como una alcancía, le voy a estar metiendo pistos y ahí sí no importa, yo la puedo financiar a 30 años porque yo sé que antes de dos, tres años la voy a haber vendido. La voy a vender, voy a hacer dinero en ese flip, en ese negocio, en esa dada vuelta de que la compré, la mejoré un poquito, la estuve alquilando y la pagué, voy a hacer dinero y con eso voy a ir a comprar otra. Y va a ser dinero con la plusvalía que tuvo la casa durante ese tiempo, más la alcancía donde ha ido prepagando y de repente se va a sorprender que prestó 15 mil o 20 mil y ya solo debe 5, entonces tiene 15 mil que ya son suyos. Entonces eso lo puedes dar para la siguiente y volver a hacer lo mismo, en dos o tres brincos de eso tenés el dinero para poder comprar tu casa. Y la última es, póngale la cola al burro, ¿verdad? Que es, voy a financiar al 90% y lo voy a decir porque aquí la gente se confunde. Yo he visto gente dar el 10% de una prima, financiar el 90% y darse la vuelta, ir a uberiar, ir a hacer ceviches, trabajar turnos extras, sacarse el bono de la empresa, hacer todo y todo se lo enfoco a la casa y entonces poderlas pagar en tres, bueno, te acordás que había una persona que decía que todos los días tenía una tabla abierta en el Excel de amortización y decía, ahora le metí 100 pesos extras, ¿cuánto me ahorré? Y todo el día andaba viendo cómo conseguía 100 pesos más. Sí. ¿Verdad? Y en lugar de salir en 20 años, salió en 5. Sí. Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial a través de la radio, pero le voy a leer algunos de los comentarios que tenemos a través de TikTok. Perfecto. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. ¿Estás a punto de pensionarte? Haz tu cita para iniciar tu trámite de pensión en AFP Confía. Agéndala a través de Confiatel al 2267-7777. Confía. ¿Estás en busca de tu nuevo hogar? En Banco Industrial te ofrecemos las mejores opciones de financiamiento para compra de vivienda. Conoce todos los detalles y solicita tu crédito de vivienda en nuestro sitio web. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Y con esto continuamos también en la radio y vamos a empezar a contestar preguntas. Yo a mis 25 años, nos dice Germán, compré mi primera casa con el 90% financiado a 30 años e incluso financié la prima. Después hice números y logré pagarla en siete años. Hoy en día ya voy por la tercera, gracias a Dios y al sacrificio y disciplina. Saludos. Pero eso es lo que va, eso es lo que estamos diciendo. No importa las condiciones que tú contrataste. Hay excepciones. Pero lo voy a decir, es que esas, vaya, las condiciones que tú contrataste no son las condiciones que tú cumpliste, porque hiciste números y dijiste, pues este es un mal negocio, yo la voy a prepagar. Y te pusiste ese objetivo y lo lograste. Entonces eso, eso es válido, funciona. Los números están tomando la decisión por vos. Sí, y es un súper buen ejemplo de que sí se puede. Aún empezando con una decisión que nosotros no recomendamos, porque como te dije, hay excepciones a la regla, lograste cambiar la historia y al final sacar una casa en siete años y eso es maravilloso. Sí se requiere un montón de sacrificio y disciplina. Roberto Durán nos dice, tengo tres propiedades que me aconsejan, remodelarlas o comprar otra. Depende y aquí voy a volver a decir esto. Las propiedades necesitan mantenimiento, a veces remodelada la puede hacer más rentable. Eso iba a decir yo, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera hacemos números y las decisiones dejamos que se tomen a través de los números, no a través de las emociones. Tú decís, ¿cuánto le voy a meter de remodelación? Y con esa remodelación, ¿cuánto más puedo obtener de retorno? Y por este lado es, compro una casa nueva, la alquilo y cuánto voy a tener. Y lo que sea más, lo que sea mayor, esa es la decisión que te conviene tomar. Enrique nos dice, ¿cuándo se deben hacer esos abonos o prepagos? ¿Antes o después de la fecha de pago del crédito? En cualquier momento funcionan. En cualquier momento, eso que te dicen no hasta la fecha de pago, es solo para que tú puedas ver que todo el dinero se va a capital, pero en realidad si tú haces prepagos antes, vas a pagar solo la porción de capitales que se han generado hasta ese día y el día que pagues la cuota, que siempre la tenés que pagar, vas a pagar solo la porción adicional de capital en el mes. Entonces, en los dos casos vas a afectar el capital y mientras antes pagues mejor, porque los intereses se generan con el tiempo. Entonces, si tú tienes el dinero ya, ándaselo ya. ¿Qué cuesta tener una cita? ¿Qué cuesta es, no sé si el esfuerzo o dinero? ¿Qué cuesta tener una cita con ustedes y mi futuro esposo para ver nuestras finanzas a futuro? Pues depende. Hay programas que son con seguimiento, hay cursos de e-learning que los puedes hacer desde 9.99, hay programas que, ¿cómo se llama el programa planificación y objetivos? Planificación de objetivos. Planificación y objetivos que cuesta 175, 175 dólares que tenés un asesor que se te asigna y él te hace todo tu caso y te hace todos tus formularios para que tengas una planificación financiera y después tenés una reunión de seguimiento con esa misma persona. Entonces, creo que hay como un programa para todo tipo de personas. Tenemos un programa que se llama Elimina Deudas, que si tú venís y como nosotros vemos tus números y sabemos que no puedes pagar un centavo porque estás súper endeudado y porque estás priorizando entre comer o ir a pagar la tarjeta de crédito, pues no te vamos a cobrar y tú puedes tomar un programa y te aseguro que va a funcionar porque te vamos a ayudar a priorizar, a salir de ese problema y cuando te hayamos sacado el problema, entonces pagas el plan. O sea, que depende. Sabri dice, me encanta lo de las llinas y la trompa. Ulises dice, si el alquiler que pago es 50 menos de la cuota de la hipoteca y siempre voy al día, es recomendable. Es que dependiendo, ahí tenés que hacer números con una tabla de amortización y ver a qué plazo estás poniéndolo, porque si es a 30 años, obviamente vas a estar pagando la cuota, pero vas a hacer un mal negocio. ¿Qué quiere decir esto? Vas a pagar caro por la casa, vas a pagar dos veces el valor de la casa. Eso es lo que nosotros no decimos que no es que no vas a poder comprar la casa, solo es que vas a pagar mal, vas a pagar caro. Sí, y lo otro es que los alquileres suben en el tiempo, ¿verdad? Yo lo que te diría es a qué precio te venden la casa y qué tan negocio puede ser. O sea, a mí una diferencia de 50 dólares entre comprar o alquilar, si ya me pusiera en alerta de decir, ¿será que doy el paso a comprar esta propiedad? ¿Será que me la están vendiendo a buen precio? Porque ese es el otro tema con bienes raíces. O sea, al final es un mercado imperfecto. De repente usted puede estar ante una propiedad que realmente es una gran oportunidad y solo usted lo sabe, nadie más, y esas oportunidades no hay que dejarlas ir. Mire este comentario, Luz de Paz dice, yo hice un préstamo para poder pagar el colegio de mis hijos, he logrado pagar cada mes, pero sale una carita ahí con la boca toda torcida. Fíjate Luz, tenés que ponerle atención a eso, yo te recomendaría que vinieras a tomar un plan. Si tú no logras pagar el préstamo en el año, ¿cómo vas a hacer el siguiente año? Sí. ¿Verdad? O sea que, y pagarlo en el año es como que estuvieras pagando colegiaturas. Entonces, creo que tenés que tener cuidado, parece que vas sin frenos en una bajada y hay un muro al final, vos. Sí, yo te diría que, bueno, que vinieras a una hora de consulta con nosotros, que tuvieras un poquito de asesoría, o como ese consejo externo, o sea, ya financiar el colegio de tus hijos es una gran señal de alarma, y hay que ver qué otras cosas estás pagando. Acordate el tema de prioridades, nosotros tratamos de que la educación es una prioridad, va antes que quizás cualquier otro gasto. Entonces, venite, y aquí lo vemos con más detalle. Wendy nos dice, estoy pagando un terreno, no tengo la capacidad para construirle aún, ¿debería ahorrar o lo presto? Pues si ya pagaste o si ya estás por salir del terreno, yo no veo nada de malo en prestar el dinero para poder construir algo. Acordate que construir tiene varias sorpresas, ¿verdad? A veces haces un presupuesto y después te sorprendes que gastas el 30% más. Entonces, sé bastante conservadora a la hora de saber cuánto vas a gastar en esa construcción, pero de repente ya construido, ya no es solo un terreno, sino que te puede empezar a generar un ingreso. Y lo otro es que con ese préstamo adicional de cuánto te quedará tu cuota y cuánto sería eso en porcentaje a tus ingresos actuales. Si esa ecuación es sostenible y buena, yo sí diera el paso a construir y que ese terreno empezara a ser rentable. Vaya, aquí hay algo bueno porque creo que este es el ejemplo que nosotros estamos diciendo. Mira, Luis R. dice, en el 2015, gracias a Dios pude prestar la prima y escritura, 10.000 K, financié el 90. Hoy la casa vale el doble. Pagar ese préstamo, quiero ver, dice, depende de la casa invertir. Parece que sí, Luis, pero yo te quiero hacer una cosa. Agarra las cuotas que has pagado del 2015, ¿verdad? Hasta ahorita. Mira cuánto vale tu casa al doble de precio y mira si no se ha llevado esa plusvalía el banco. Quiere decir que al momento de venderla, posiblemente vas a sacar lo mismo que has pagado de interés. Entonces el negocio lo ha hecho el banco, no tú. Tú no lo sentís porque todos los meses has estado pagando. Sí, y de todas maneras tuvieras un costo real por estar viviendo en otro lado, pero siempre el negocio está en pagar y no tener esa cuota. Y acuérdate también que nosotros siempre decimos, la herramienta más poderosa para poder construir un patrimonio, si no te lo van a heredar y si no te vas a sacar la lotería, es tu ingreso. Entonces, mientras menos comprometido lo tengas en cuotas y mientras más tengas propiedades sin cuotas o patrimonio que has creado a través de tu propio ahorro, más fácil vas a llegar a la libertad financiera. Sí, esas casas de Santa Ana las recomiendan como un negocio para ponerlas en alquiler o al menos que se pague. Yo digo que sí, si tenés la capacidad de dar un buen enganche. Yo he visto bastantes personas que las han comprado como una inversión y están esperando que haya una plusvalía en esas casas. Sí, Rosy nos dice excelentes consejos, David nos dice tener hijos no sale rentable por lo que veo, dice. Es que no lo hace para ser rentable. Sí, 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 no son negocios los hijos. Sí, o sea, siempre va a ser, por supuesto que lleva una responsabilidad económica, pero no siento que eso tiene que detenerte, al final es un proyecto espectacular. Nunca te vas a arrepentir de poder tener hijos y de educarlos bien y ver los frutos. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado en otro programa de finanzas para todos. Definitivamente el tema de la casa, yo sé que es uno de los temas que más le encanta a nuestra audiencia. Vamos a seguir hablando de estos temas en otros programas. Como siempre, nos vamos recordándoles. Que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Gracias. Salud. Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.